¿Qué es la tentación del seguimiento? El libro consta de un prólogo donde se aclara el significado de la tentación destacando los aspectos positivos de la misma, como señal de alerta, posibilidad de crecimiento, de discernimiento y maduración en el seguimiento del Señor y no sólo como un peligro de desviación. Al prólogo le sigue una introducción sobre las tentaciones en la Biblia desde la pregunta ¿Tienta a Dios? El centro lo ocupan dos secciones, la primera las tentaciones de Jesús, la segunda las tentaciones en el seguimiento y se concluye con un epílogo, con una propuesta porque el seguimiento sigue. La tentación puede ayudarnos a revisarnos y a revisar la calidad de nuestro seguimiento del Señor y a servirnos de termómetro también para verificar su temperatura. El seguimiento necesita un control de calidad. La tentación es un arma de doble filo, puede destruir o consolidar. De la primera tentación en el paraíso, el primer Adán salió desnudo y derrotado. De las tentaciones del desierto, el segundo Adán, Jesús, salió fortalecido y revestido del Espíritu. En el libro abordo algunas posibles tentaciones, 27, en las que se manifiesta el barro de la vasija en el que llevamos este tesoro. No son evidentemente las únicas, pero sí pueden servirnos para hacer una revisión del mismo. El propósito de estas páginas es pastoral, mostrar una serie de actitudes y de situaciones que pueden aparecer en el camino del seguimiento, tergiversándolo o haciéndolo peligrar. No es tan pensada solo para grupos selectos de cristianos, sino también para cristianos de a pie, que con la palabra de Dios como lámpara y hoja de ruta, quieren adentrarse en el camino del seguimiento. Invito a una lectura reposada que permita a cada uno descubrirse ante cada tentación, que se cierra con un breve cuestionario para reflexionar en un intento de ayudar a concretar y a profundizar su contenido.